Se formó la fiesta en la Loma Se formó la fiesta en la Loma Se formó y ella se formó Se formó y canta como yo Se formó este sabroso changüí Se formó que no lo pare que no Se formó y le a los bailadores Se formó y su cantante llegó Se formó esta noche en la Loma Se formó y seguro no bajo yo ¡Súbelo! Loma, 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 Guaracá A revisar los sentidos para que puedas gozar Loma, 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 Guaracá Pero dale, oye, mira no te vayas a quedar Loma, 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 Guaracá Oye, mirá que me voy a Guaracá ¡A Guaracá! ¡A Guaracá! ¡A Guaracá! ¡A Guaracá! Oye, mira que me voy a Guaracá Guarachá 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 Vamos allá Guarachá Guarachá Con el orgullo Guarachá 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 Chauí Guarachá Guarachá